2 Timoteo 4. El testimonio final de Pablo para Timoteo. A. El testimonio final de Pablo para Timoteo. 1. 1. Un solemne encargo para Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A. Te encarezco. Encarezco traduce una palabra fuerte del griego bíblico, D. Amarturomay, también traducido con frecuencia como testificado, como en Hechos 8.25. La idea es que Pablo le dio un testimonio solemne a Timoteo, un testimonio al que Timoteo debía prestar atención si iba a ser un pastor consagrado. Y. El verbo diamartairo may tiene conexiones legales y puede significar declarar bajo juramento, en un tribunal de justicia, o hacer un llamado solemne a un testigo para que lo haga. Stat. Stat. Ve, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí Pablo describió a los miembros del tribunal donde dio su testimonio, haciéndolo así más importante. Y, mientras Pablo estaba sentado en su fría y húmeda prisión, entendió que había una realidad espiritual presente que iba más allá de las paredes de su celda. Espiritualmente, a través de esta carta, dio testimonio solemne a su joven amigo y asociado, y lo hizo en presencia del Dios que nos juzgará a todos. C. En su manifestación y en su reino, Pablo aún creía en la segunda venida de Cristo Jesús. Había estado en el ministerio por más de treinta años y en sus primeras cartas, como uno y dos de tesalonicenses, mencionó el regreso de Jesús. Ahora, muchos años y experiencias después, aún lo creía con todo su corazón. Y, el significado literal de la palabra, juzgará, se acerca más a, está por juzgar. Esta apunta al hecho de que Pablo estaba viviendo con la esperanza del inminente regreso de Cristo. Hebert. 2.2. El testimonio. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ah, que prediques la palabra. El énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Hay alrededor de treinta y seis referencias al Evangelio verdadero en esta carta y alrededor de diecisiete. Referencias a las falsas enseñanzas. Y, este énfasis constante le deja claro a Timoteo el punto que Pablo le quería transmitir. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 de Timoteo 1.8. Retén la forma de las sanas palabras. 2 de Timoteo 1.13. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. 2 de Timoteo 2.2. Usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2.15. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar. 2 de Timoteo 2.24. Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3.16. D. Que prediques la palabra. Como pastor, a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra o que le gustara la palabra o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Esta debía de ser el contenido de su mensaje. Y, no cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores bien intencionados en realidad se están predicando de sí mismos en vez de a la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. C. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos dice cuando debe el pastor estar listo para predicar la palabra. Él siempre debería estar preparado. Él debe predicarla cuando es sencillo y predicarla cuando es difícil. Debe predicarla cuando el fruto es evidente y debe predicarla cuando el fruto parece invisible. Él simplemente debe predicarla. Y, había una vez un clérigo en una iglesia de Inglaterra que fue gloriosamente salvado. Cuando Jesús cambió su vida empezó a predicar el Evangelio a toda su parroquia y todos fueron salvos. Entonces empezó a predicar en parroquias vecinas y los clérigos se ofendieron. Le pidieron al obispo que detuviera a ese hombre. Cuando el obispo lo confrontó le dijo, he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más. El hombre cambiado le contestó, bueno, señor obispo, solo predico durante dos temporadas del año. El obispo le dijo, me alegra saber eso, ¿qué temporadas son esas? Él contestó, a tiempo y fuera de tiempo. De redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En sus predicaciones, Timoteo debía traer la palabra de Dios para que ésta habitara en la vida de su gente. No debía tratar a la palabra como si solo estuviera llena de ideas interesantes o teorías fascinantes. Él debía mantenerse en la palabra de Dios que iba en contra de las vidas de su propia gente y dejar a Dios hace, su trabajo. 3, 3 a 4, la necesidad de la verdadera predicación de la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ah, no sufrirán la sana doctrina. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios porque el hombre, por instinto natural, no quiere la revelación de Dios. Él prefiere escuchar lo que quiere escuchar algo que le quite la comezón de oír. Y, Clark que comenta sobre comezón de oír, curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad. Sienten el cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen orador. Dos, esto también muestra que si queremos escuchar la palabra de Dios, Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Si fuera por nosotros mismos, preferiríamos hacerlo a nuestra manera, pero Dios cambia nuestro corazón de maneras maravillosas, dándonos un deseo por su palabra. D, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. No deberíamos asumir que un maestro solamente está quitando la comezón de oír, sólo porque es popular, pero tampoco debemos asumir que es fiel a la palabra de Dios sólo porque es popular. C. Y se volverán a las fábulas. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Y, creer que el universo surgió por casualidad es creer una fábula. Esta descripción de la evolución del universo en un artículo del periódico Los Ángeles Times es un ejemplo de una de estas fábulas. En el principio, había luz pero también quarks, quarks y electrones. El Big Bang arrojó energía que se condensó en radiación y partículas. Los quarks se unieron para formar protones y se formaron rápida y salvajemente en una caliente y densa, sustancia brillante, opaca como una estrella. Pasó el tiempo, aproximadamente 300.000 años. El espacio se expandió. La materia se enfrió. Los electrones y los protones, eléctricamente irresistibles el uno al otro, se fusionaron en hidrógeno neutro, y de este matrimonio, nacieron los primeros átomos. El espacio entre los átomos se volvió tan transparente como el cristal más o menos como se ve en la actualidad. El resto, como dicen, es historia. Los átomos se fusionaron para formar nubes de polvo, las cuales a su vez se convirtieron en estrellas, galaxias y cúmulos. Las estrellas agotaron su combustible nuclear, colapsaron y explotaron en ciclos recurrentes, fusionando elementos en el proceso. De vez en cuando, un planeta estable se condensaba alrededor de una estrella de segunda generación, donde crecerían formas de vidas basadas en carbono, entre otras cosas. Cosmólogos, lo mejor de contemplarlo todo. De un comentario a un artículo científico del periódico Los Ángeles Times, titulado, El Big Bang y lo que le siguió. 2. Es posible para muchos de los que acostumbran ir a la iglesia que se desvíen de la verdad y crean en muchas fábulas. La fábula de que usted debe ganar su camino ante Dios. La fábula de que Dios solo le ama cuando usted es bueno. La fábula de que usted debería andar por la vida pensando que es mejor que otros porque es cristiano. 4. 5. El testimonio reafirmado, cumple tu ministerio. Pero tú se sobrió en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Ah, pero tú, esta es una palabra de contraste en contra de las personas mencionadas en la oración anterior. Aunque otros se desvíen a las fábulas, Timoteo debía estar aún más dedicado a hacer lo que Dios quería que hiciera. La presencia de estas personas debía ser lo más dedicado, no más desanimado. Y, cuanto más determinados se vuelvan los hombres para despreciar las enseñanzas de Cristo, más celosos deben ser los ministros consagrados para afirmarlas y más arduos sus esfuerzos para conservarlas completas. Calvin. B. Se sobrió en todo. Timoteo no podía cumplir con su ministerio a menos de que mantuviera una cuidadosa atención, siendo sobrio en todo. Todo buen pastor mantiene los ojos abiertos. Se soporta las aflicciones. El ministerio es como la vida hay aflicciones con las cuales vamos a nacer. Para algunos, este es un pensamiento inquietante porque pensaban que el ministerio sería una experiencia espiritual hermosa, tras otra. Hay muchas bendiciones maravillosas al servir a Dios, pero también hay aflicciones que soportar. De a sobra de evangelista. Esto implica que Timoteo no estaba particularmente dotado como evangelista, pero aún así tenía que cumplir fielmente con esa obra como predicador de la palabra de Dios. E. Cumple tu ministerio. Pablo le dio una orden similar a Arquipo. Colosenses 4.17. Y sabía lo que era cumplir con su propio ministerio en cierto sentido. Hechos 12.25. Y. Puede haber muchas razones por las que el ministerio de alguien no se cumpla y cada una debe ser seriamente combatida. Miedo. Incredulidad. Las preocupaciones del mundo. El miedo del hombre. Crítica y desánimo. Grandes pecados. D. Las palabras finales de Pablo. Su confianza triunfal. 1.6-7. La confianza triunfal de Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. A. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. La versión en la Biblia de las Américas es. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. La ofrenda de libación consistía en traer vino delante del Señor y derramarlo sobre el altar. Era una manera de dar vino a Dios como un sacrificio. Tal como un animal podía ser ofrecido como sacrificio. Y. La idea de la ofrenda de libación es presentada primero en Génesis 35 horas y 14 minutos, donde Jacob derramó libación delante del Señor como sacrificio. En la ley de Moisés, las ofrendas de libación podían ser una parte de los sacrificios para el Señor. Éxodo 29, 40-41 y Levítico 23-13. 2. También había aquí una idea romana. Cada comida romana terminaba con un pequeño ritual de sacrificio para los dioses. Se tomaba una copa de vino y se derramaba para los dioses. En este sentido, Pablo dijo este día ha terminado, la comida está por terminar y seré derramado para Dios. 3. Derramado tiene la idea de una entrega completa, sin reservas. El líquido es completamente derramado de la copa y totalmente entregado a Dios. 4. Así que Pablo ya estaba para ser derramado. Su cabeza aún no estaba en el tajo del verdugo todavía, pero su corazón estaba ahí. Estaba listo para hacer el máximo sacrificio. Él se consideraba a sí mismo en la víspera de ser sacrificado y ve a su sangre como la libación que se verterá en la ofrenda del sacrificio. No podría haber hablando tan asertivamente si la sentencia de muerte no hubiera pasado ya sobre él. 4. Clarke. 5. Ve, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sintió que estaba en el aeropuerto y que su vuelo al cielo estaba por despegar. Estaba esperando por su llamada para abordar. Y. La exhortación de Pablo para Timoteo es por lo tanto mucho más significativa porque sabía que estaba saliendo de la escena y Timoteo debía cargar seguir con la antorcha. Los obreros de Dios pasan, pero la obra de Dios continúa. C. He acabado la carrera. Durante su ministerio Pablo usó la imagen de la carrera y del cristiano como un atleta corriendo esa carrera. Filipenses 3, 12-14, Hechos 20-24, 1 de Corintios 9-24, Hebreos 12-1. Ahora él sabía que la carrera estaba por terminar. 2-8. La corona de la justicia de Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ah, me está guardada. Pablo sabía que le esperaba una corona en el cielo y estaba listo para recibirla. Él estaba seguro de eso. Y hay dos palabras principales para corona en el Nuevo Testamento. Una se refiere a la corona real y la otra se refiere a la corona de la victoria, el estéfanos. Aquí Pablo se refiere a la corona de la victoria, la corona, que era esencialmente un trofeo. Reconoce que uno ha competido según las reglas y ha ganado la corona de la victoria. 2-Antes de ser cristiano. Pablo supervisó la ejecución del primer mártir y entonces comenzó a matar tantos cristianos como pudo. Pero ahora, al final de su vida estaba listo para recibir una corona el estéfanos. Es probable que recordara el nombre del primer mártir, que murió por mano de Pablo. Estéfanos. Esteban. 3. En ese día los ganadores en el mundo de los deportes recibían una corona de olivo o de hojas de yedra que se marchitaban y morían pronto. Pero la corona para el pueblo de Dios durará por siempre. 1 Corintios 9.25. 1 Pedro 5.4. 4. Se nos ha prometido que si soportamos la tentación recibiremos la corona de la vida. Santiago 1.12. V. Algunas personas se preguntan si caminaremos por el cielo con coronas, y todo el mundo notará quienes tienen las mejores coronas y más grandes. Pero en Apocalipsis 4.10. Los ancianos que rodeaban el trono de Dios tomaron sus coronas y las echaron delante de Jesús regresándole a Jesús cualquier trofeo que hubieran recibido. B. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo visualizaba una ceremonia de premios donde recibiría la corona que le esperaba. Pablo estaba por ser condenado y ejecutado por un tribunal terrenal, pero también iba a ser recompensado por un Señor celestial. I. Esta es muy probablemente la última carta que escribió el apóstol y es imposible verlo en un punto de vista más. Favorable de lo que parece ahora, de pie al borde de la eternidad, lleno de Dios, y anticipando una eternidad de gloria. Clarke 2. Algunos sienten que Pablo estaba demasiado enfocado en la recompensa y que no es apropiado para los cristianos. Pensar mucho en la recompensa que recibirán en el cielo. Sin embargo, Dios no tiene ningún problema con motivarnos con recompensas celestiales. Valdrán la pena. Debemos resistir. Seremos recompensados. 3. Algunos cristianos se preocupan innecesariamente por su corona. ¿Y si no recibo una corona? ¿Y si mi corona es muy pequeña? ¿Y si el Señor se siente decepcionado de mí? 4. Debemos ignorar todas estas especulaciones y simplemente ocuparnos en servir y glorificar a Dios. Y nuestra corona se encargará de sí misma. C. También a todos los que aman su venida. Esta promesa es para nosotros si ponemos nuestro enfoque en el cielo y en el Jesús que caminó por esta tierra y que ahora reina en el cielo, que está esperando para recibirnos. C. Las últimas palabras de Pablo desde la prisión. 1, 9 a 13, la solicitud del gran apóstol. Procura venir pronto a verme, porque de más me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Gelache y Tito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en Casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. A. Procura venir pronto a verme. Pablo era un hombre de Dios, pero no era un superhumano. Necesitaba y quería compañía. Pablo se sentía solo. B. Porque de más me ha desamparado, Pablo recuerda a los que lo han desamparado. Algunos, como de más, lo dejaron porque habían amado a este mundo, literalmente, la época actual. Otros lo dejaron por necesidad, como Crescente y Tito. Y otros se fueron porque Pablo los envió, como Tíquico. Y de más fue mencionado en cartas anteriores de Pablo como un colaborador, pero después se desvió. Colosenses 4, 14 y Filemón 24. Su anterior fidelidad lo hacía más doloroso para Pablo. C. Solo Lucas está conmigo. Lucas, que viajó con Pablo en muchos de sus viajes misioneros, permaneció con Pablo. Todos los demás se habían ido. Este es un notable contraste con el primer encarcelamiento con Pablo en Roma 10 años antes, donde recibió muchas visitas. Hechos 28, 30-31. D. Toma a Marcos y trae contigo. Esta es la evidencia de la restauración de la confianza de Pablo en Marcos. Pablo no había querido tener nada que ver con él en Hechos 15, 36-40. E. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpos. Esto nos dice que es probable que Pablo fue arrestado en Troas, resultando en este segundo encarcelamiento en Roma. En esos días los soldados que arrestaban reclamaban cualquier prenda extra que tuviera el arrestado. Puede ser que Pablo haya sido advertido del arresto y que por lo tanto haya encargado sus pocos libros y su capote. Una prenda exterior al cuidado de un hombre honesto llamado Carpos. Y el capote era una capa circular que caía debajo de las rodillas, con una abertura para la cabeza en el centro. Wait. 2. Este capote dejado en Troas nos muestra qué. Pablo renunció a todo para servir a Jesús. Todo lo que tenía al final de su vida era un capote y unos pocos libros. Pablo fue olvidado casi por completo por sus amigos. Aparentemente no tenía amigos que le prestaran o de dónde obtener un capote en Roma. Pablo tenía una mente muy independiente. Él no rogaría por un capote. Pablo no se preocupaba mucho por la forma de vestir. Pudo haber pedido más o diferentes artículos para vestirse. Pablo era un hombre ordinario con necesidades ordinarias. 3. Oh, qué pequeña cantidad de artículos para el hogar tenía este gran apóstol, dijo Erasmo. Un capote para protegerse de la lluvia y unos pocos libros y escritos. Trat. F. Y los libros, mayormente los pergaminos, Pablo fue un erudito hasta el final y quería sus libros. Quería especialmente los pergaminos, los cuales eran porciones del Antiguo Testamento. Y aún más refuta este pasaje la locura de los fanáticos que desprecian a los libros y condenan toda lectura y sólo se jactan de sus inspiraciones privadas de parte de Dios. Pero debemos notar que este pasaje recomienda la lectura continua para todos los hombres de Dios como algo de lo que se pueden beneficiar. Calvin. 2. 14 a 15. Una advertencia a tener cuidado de Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ah, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. En 1 de Timoteo 1.20 Pablo mencionó a Alejandro como alguien cuya fe había naufragado. Ahora Pablo advertía a Timoteo sobre el mismo hombre. Pablo simplemente escribió que me ha causado muchos males pero que también se opondría a Timoteo. Guárdate tú también de él. Y hubiera estado mal por parte de Timoteo responder a esto diciéndole a Pablo. Pablo, Alejandro siempre ha sido amable conmigo. Tiene sus fallas pero no las tenemos todos. Por el contrario, podemos estar seguros de que Timoteo respetó el juicio de Pablo y tomó su consejo de guardarse de Alejandro. 2. Calderero no significa que solo trabajaba con cobre. El término llegó a ser utilizado para trabajadores de todo tipo de metal. Wait. B. Me ha causado muchos males. La implicación de esta frase es que él informó muchas cosas en mi contra. Tal vez Alejandro era un traidor, un informante que traicionó a Pablo por el gobierno romano y que era responsable por su actual encarcelamiento. Tal vez el pensamiento de que sea opuesto a nuestras palabras significa que Alejandro fue testigo en contra de Pablo en su primer juicio. Y los informantes eran una de las grandes maldiciones de Roma en esa época. Y puede ser que Alejandro fuera un cristiano renegado que fue a los magistrados con información falsa en contra de Pablo, buscando arruinarlo de la forma más deshonrosa. Barclay. 2. Ellos eran acusados de ateísmo, porque rechazaban la idolatría y la adoración al emperador, de canibalismo, porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo, e incluso de odio general hacia la raza humana, debido a su supuesta deslealtad al cesar y tal vez porque habían renunciado a los populares placeres del pecado. Puede ser que algunos de estos cargos estaban siendo usados en contra de Pablo. Stat. C. El Señor le pague conforme a sus hechos. El juicio de Alejandro iba a ser simple. Es una cosa terrible ser juzgado de acuerdo a nuestros hechos. Y esto no es un maleficio ni un juicio de maldición dicha por un anciano, sino una predicción apropiada para un apóstol, que no lo vengaba a sí mismo, sino que más bien daba lugar a la ira. Romanos 12.19. Trat. 3. 16-18. La fidelidad de Dios con Pablo en su primera defensa. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de León. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, ninguno estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo estaba totalmente solo, pero Jesús estuvo a su lado y Pablo le sirvió a Dios fielmente durante su primera defensa. Y, las palabras no les sea tomado en cuenta muestran que Pablo no estaba resentido porque todos lo desampararon. Esta es una evidencia poderosa de un gran trabajo de gracia y madurez espiritual. 2. La primera defensa de Pablo pudo haber sido el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, del cual se habla al final de Hechos, o pudo haber sido una primera audiencia bajo su encarcelamiento actual. 2. Así fui librado de la boca de León. Dios había librado antes a Pablo así que él no tenía ninguna duda sobre el poder o la bondad de Dios. Pero Pablo no sabía si esta vez su destino sería ser librado de la boca de León o ser preservado para su reino celestial. C. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Esto refleja un optimismo y gozo irracionales. Pablo enfrentaba sus últimos momentos de esta vida y se encontraba sin un centavo, sin amigos, sin posesiones, con frío, sin ropa adecuada y destinado a morir pronto. Sin embargo, especialmente conociendo la recompensa celestial que le esperaba, no cambiaría su lugar con nadie. 4. 19 a 21. Los saludos finales de Pablo para sus amigos que tenían contacto con Timoteo y de parte de cristianos romanos. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eugulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. A. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. En estas palabras de despedida, el corazón de Pablo era para las personas que conocía. Pensó en otros y no en sí mismo. Pablo conocía la naturaleza de Jesús y era una persona centrada en otros tal como Jesús lo era. B. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo fue un hombre usado por Dios para realizar increíbles milagros de sanidad, como en Hechos 14, 8-10 y 19, 11-20. Sin embargo, dejó a Trófimo enfermo. Esto muestra que incluso el apóstol Pablo no tenía milagrosos poderes de sanidad para usar a su voluntad. Solo podía dar un regalo de sanidad si era la voluntad y el tiempo de Dios. Y Charles Spurgeon predicó un sermón completo sobre las palabras y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El hombre enfermo dejado atrás. Los puntos fueron. 1. Es la voluntad de Dios que algunos hombres buenos tengan una mala precaria. 2. Hombres buenos pueden ser hechos a un lado cuando parecen estar más necesitados. 3. Hombres buenos buscaban que la obra del Señor continuara en lo que sea que les sucediera a ellos. 2. Es posible que Erasto y Trófimo estuvieran con Pablo cuando fue arrestado la segunda vez, y permanecieron haciéndole compañía mientras estuvo en Mileto y Corinto respectivamente. Wait. Se procura venir antes del invierno. Hay mucho corazón y emoción detrás de esto. Siendo ya un hombre viejo, Pablo anhelaba ver a su joven asociado antes de entregar su vida por su señor. No sabemos si Pablo volvió a ver a Timoteo otra vez, pero podemos estar seguros de que Timoteo hizo lo posible para ir antes del invierno. Y el encarcelamiento de Pablo en la cárcel Mamertina, un sombrío edificio aún en pie en Roma, construido 100 años antes del encarcelamiento de Pablo para enemigos políticos de Roma, duró hasta que fue decapitado bajo el reinado de Nerón afuera de la Puerta Ostiense en Roma en un lugar llamado Las Tres Fuentes. 2. Eventualmente se empezó a contar una absurda leyenda que dice que cuando Pablo fue decapitado, su cabeza cercenada rebotó tres veces y en cada lugar donde tocó el piso brotó una fuente, una caliente, una tibia y la tercera fría, por lo tanto ese lugar fue llamado Las Tres Fuentes. 3. Pablo fue martirizado como consecuencia de los grandes incendios que arrasaron Roma en el 64 después, de Cristo de los cuales cual Nerón de alguna manera trató de culpar a los cristianos. Según algunas tradiciones, fue decapitado en el mismo día que Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo era un ciudadano romano y legalmente no podía ser crucificado. 5. 22. Las últimas palabras de la pluma de Pablo El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Ah, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Las últimas palabras de Pablo reflejan a un hombre que simplemente amó a Jesús y había recibido su gracia. Esta simplicidad y todo el poder que conlleva marcaron todo el ministerio de Pablo. Y aquí es orada una apreciación muy personal entre el Señor y Timoteo. Wait. De Amén. Pablo invitó a Timoteo a afirmar todo esto con un Amén. Pablo había cumplido con su ministerio y estaba listo para recibir su recompensa, y quería que Timoteo hiciera lo mismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl